Bueno, pues tenemos el gusto de platicar con el licenciado en Derecho, Waldo Fernández González. Él está en la Comisión de la Secretaría de Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, la Secretaría de Comisión Rescate y Gestión de la Mexicanidad, y bueno, pues también está en la Secretaría, o como Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Licenciado Waldo Fernández, agradecemos mucho el que nos tome la llamada, diputado. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, saludos a ti y a tu auditorio. Una aclaración, soy Secretario de la Comisión de Hacienda e Integrante de la de Justicia y Economía. Correcto, correcto, para tenerlo bien presente aquí para los amigos Radio Escuchas. Licenciado, pues el motivo de la llamada, el motivo por el que le solicitamos esta entrevista, es para que nos platique acerca de esta ley que fue aprobada recientemente, donde, bueno, pues se aprobó ayer, ayer precisamente, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Va a ayudar a que los estados del sur puedan generar crecimiento en determinadas zonas geográficas que se han estado estableciendo, para poder alcanzar a los estados del norte, cuyo producto interno bruto, bueno, pues casi dobla el que se genera en el sur. Entonces, para nosotros, como grupo parlamentario del PRD, fue muy importante, porque logramos, siendo solamente 60 diputados, logramos imponer en la mesa de negociaciones algunos puntos importantes de modificación, que fueron aceptados por los otros grupos parlamentarios, y que a final de cuentas, se establecieron puntos muy importantes que nos permiten tener mucho más conocimiento de las zonas, pero sobre todo, lo que es más importante es que el Congreso, los diputados sigamos teniendo observancia de lo que sucede. Te platico algunas de las cosas que se lograron. En el artículo 42, logramos que se fortaleciera la rendición de cuentas al Congreso. Bueno, para ese efecto, el Ejecutivo Federal tendrá que mandar cada 15 de mayo, a más tardar, un informe sobre la operación de cada zona económica, y sobre todo, los estímulos que está dando, para saber nosotros si efectivamente están funcionando estos estímulos fiscales, y si las zonas están teniendo el resultado esperado. También es importante mencionar que logramos que la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas pudiera participar a través de mecanismos de consulta, para efecto de que los pobladores cercanos a las zonas económicas especiales no resulten afectados, y así también incorporar políticas públicas y acciones complementarias para el fortalecimiento de la educación, capacitación, adicionamiento a nivel local, y el fomento al desarrollo económico y social de cada área de influencia. Todas las comunidades aledañas a las zonas económicas especiales van a tener programas de vivienda dignas y cercanas a los centros de trabajo. ¿Qué pasa con esto? Imagínate que vas a tener una franja territorial donde vas a estar teniendo grandes inversiones, pero que a 500 metros vas a seguir teniendo poblaciones en extrema pobreza. La intención es que estos polos de desarrollo que se van a generar vengan de la mano de obras de infraestructura que permitan que los pobladores participen en el proceso. Primero que nada, bien varios los beneficios de las zonas económicas, y en lo segundo, pues aportando empleo, mano de obra y empleo que les van a generar las mismas. Estas tres regiones de las que estamos hablando, diputado, es Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Es correcto, es el Istmo de Tehuantúpec, Chiapas y la parte de Lázaro Cárdenas. Son las tres primeras que van a empezar. Me parece incluso que la más probable es que empiece primero Lázaro porque ya tienen un poco de infraestructura y es mucho más sencillo iniciar ahí. Y es importante también el manejo de expectativas. Las zonas económicas, para tener una maduración, al menos necesitan un proceso de 8 a 10 años, pero en un par de años, sin ningún problema, los ciudadanos que vivan cerca de esta zona geográfica van a ver en infraestructura los beneficios que se les van a estar generando ya. Ahora, tenemos entendido que esta idea nace después de ver el crecimiento de países como China, diputado, que gracias a la implementación de este tipo de reformas, pues desde el año 1978 han crecido de manera increíble para convertirse en potencias comerciales, así como el día de hoy, ¿no? Es correcto, China fue de las precursoras en las zonas económicas. No estamos siguiendo el modelo chino. Claro. Porque el modelo chino, evidentemente, al no tener ellos una democracia fuerte, o al menos no tienen cultura democrática, es mucho más sencillo instalar una zona económica porque realmente la decisión depende de una sola persona. Realmente estamos siguiendo un poco más el modelo que están llevando en Panamá o en algunos lugares de América del Sur, que son basados en modelos democráticos. Pero evidentemente el modelo chino ha sido el modelo más exitoso porque al final de cuentas ellos son los precursores, aunque sí han tenido problemas de sustentabilidad, sus zonas económicas son muy contaminantes. Situación que nosotros en esta iniciativa sí tomamos mucho en consideración de que fueran sustentables estas zonas. Diputado, de estas tres regiones atrasadas bastante de la República Mexicana, ¿cuáles serán los beneficios fiscales o facilidades para el comercio exterior o incentivos, también si nos puede comentar, estos incentivos especiales para aumentar la productividad de estos estados? Sí, mira, la parte de estímulos va a venir ya en las reglas de operación que va a fijar la Secretaría de Hacienda. Nosotros como Congreso de la Unión vamos a estar permaneciendo vigilantes a ver en qué consisten estos y por eso vamos a tener una revisión anual de cómo van estos estímulos que se están generando. Pero en términos generales, la idea es que sean beneficios fiscales que incentiven el empleo. Va a haber un régimen aduanero especial, el marco regulatorio va a ser muy ágil y la infraestructura de primer nivel tiene que ir de la mano de estos estímulos. No puedes hacer solamente estímulos fiscales si no le das a un inversionista nacional o internacional la infraestructura que necesita. Pues esperemos que tengan los resultados positivos en este desarrollo de actividades económicas de alta productividad que van a tener obviamente más demanda en servicios locales, generación de empleos, en la calidad de vida de los pobladores, sobre todo los pueblos indígenas, diputado, ¿no? Sí, porque es bien importante que ellos participen en estas zonas que se van a generar, pero que se participe con responsabilidad, que les permitamos a ellos adecuarse a las condiciones y que puedan ellos de alguna manera ver los beneficios de manera directa. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, tenemos mucha fe. Sí, te insisto, es una iniciativa que lleva un proceso largo de maduración. Claro. No podemos esperar que en dos años de nuestros beneficios, pero sí se van a ver, los primeros que los van a ver son los pobladores, porque la infraestructura tiene que llegar para que vengan los inversionistas. Correcto. Pues, agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, el licenciado Waldo Fernández González, diputado del PRD, por el Estado de Nuevo León, y nos haya desglosado, nos haya platicado acerca de este tema muy importante. ¿Para cuándo se verán, pues, los primeros resultados? Digo, usted nos estaba comentando que los pobladores van a ser los primeros en empezar a ver que mejora su calidad de vida, pero, bueno, ¿cómo no se van a empezar a reflejar esta situación? Mira, la iniciativa ya se votó en la Cámara de Diputados, se fue al Senado, que será la Cámara Revisora, si ellos no le hacen adecuaciones, estará saliendo en el siguiente periodo, y si le hacen, aunque regresen las adecuaciones aquí a la Cámara de Diputados, también saldrá en el siguiente periodo, entonces yo creo que podríamos empezar a operar a partir de mayo, junio, la primera zona. Vamos a estar viendo en temas de infraestructura, a partir de ahí, un año, año y medio, ya lo que se está invirtiendo, y ya en temas de empleo directo y de cambios en el entorno económico de los pobladores, yo diría que tal vez cuatro años. Correcto. ¿Y cada cuándo les van a estar mandando un informe a ustedes? Nosotros es una vez, cada año al menos, los días 15 de mayo es la fecha que lo tienen que hacer, pero vamos, evidentemente, se van a generar comisiones, que eso ya es facultad propia del Poder Legislativo, no tiene nada que ver con iniciativa, se generará, me imagino, una comisión para el tema de zonas especiales, la cual podrá, en cualquier momento, solicitar información al ejecutivo de cómo van los avances, cómo se han gastado los recursos proyectados, los avances de las obras, cómo está funcionando el comité intersectorial, y todo lo que tenga que ver con su operación. Pues estaremos dándole seguimiento, diputado, y agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada en esta tarde para los radioescuchas del Punto Crítico. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Un saludo a ti, auditorio, y felices fiestas para todos.